Avanza el plan éxodo en la capital, pues son miles de los vehículos que están saliendo por esta temporada vacacional. Este fin de semana estamos estimando una salida de 1.1 millones de vehículos que se han dado de la ciudad de Bogotá y estamos estimando que ingresen 1.3 millones de vehículos en la ciudad. Esto es un 20% más de un festivo habitual en la ciudad. Según las autoridades, este puente festivo registrará un incremento en el tránsito de vehículos. Más o menos un 20%. Esto significa más o menos 1.1 millón o un millón exacto de vehículos ingresando a la ciudad. Tenemos 200.000, 300.000 más. Por esto, desde horas de la mañana, autoridades de tránsito regulan el tráfico saliendo de la capital. Tenemos más de 1.300 unidades en campo entre agentes civiles de tránsito y transporte, guías de nuestro grupo guía, agentes de la policía de tránsito, nuestra seccional de tránsito y nuestro equipo de operativo de gerencia en vía. Este es el segundo puente festivo más importante para la ciudad. Y el corredor con mayor afluencia, estamos previendo que sea la autopista norte y la autopista sur los de mayor carga vehicular este fin de semana. Por eso le recomendamos a la gente que programe su viaje, que por favor programe su viaje para que pueda madrugarle al plan Exo de Retorno. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar el tiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!